Buenas noches amigos, ¿cómo están todos ustedes? Nos ven acá hoy en día con nuestros amigos Samuel ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien Y estamos acá en la base aérea El Bosque en esta oportunidad Y con nuestro amigo Sebastián ahí, que se incorpora a nuestro equipo ¿Cómo estás Sebastián? Bien, bien Genial Vamos a hacer un vuelo el día de hoy Desde un poco corto ahí para entrar en calor como se dice Aunque acá no hay mucho calor, pero igual Desde Santiago a, ¿dónde dijimos el sector? ¿Qué vamos a hablar? En San Javier, la sector San Javier, séptima región ahí vamos a conocer Sí, en la Charly y Sierra Julieta Vamos a intentar atravesar este F-14 en 500 metros de asfalto No sé cómo Pero lo vamos a hacer De alguna forma Así que, bueno, espero que les guste ser Nuestro vuelo Y nos vamos a A volar Hay una buena música Y nos vamos Cuando quiera, Fluger Ok El motor dejo en marcha Desapareciste No sé, no sé qué pasa Un momento, un momento Ahí sí Ahí vamos Puesta en marcha Full Motor Partido motor Al mismo tiempo Sí, al tiro no Vamos Me derrampo un poco Me derrampo un poco aquí No pasa nada Vamos, vamos Acá, subiendo, subiendo, subiendo Uh, pero esto sale al tiro Sí ¿Acaso es? A qué velocidad se progaleo el speed No pasa nada No la fijé ahí Oh, pase, pase como un rayo O sea, ahí voy Sigo con Kruger Mantengo unos 320 nudos Ok Vamos Uh, en el speed Me maté No me di cuenta Aquí en el speed Le da al alcance No, aquí está Mejor activate el modo desarrollador para que no pase eso No, estoy mejor ¿A qué velocidad va a servir? Eh, devolvámonos, Kruger a aeropuerto ahí para esperar a... a Seba Seguir en hace vuelo lento con el flaps Volviendo Sí Ya, ya Pasa, pasa, pasa Tranquilo, tranquilo, pasa, pasa, pasa No, ya me encargo Ya No, ya estoy No, ya estoy entrando en pérdida, llora parece que me voy a pique me voy a pique, me voy a pique ya, pero yo voy a voy a hacer un que no quiero cargar todo de nuevo no quiero cargar todo de nuevo no quiero cargar a ver si lo recupero esto se desordenó no importa no, no quiero caer hasta no quiero cargar todo de nuevo salí justo, no le guste el full motor yo voy a aterrizar ahí yo estoy despegado estoy al lado del cruce me incorporo a ustedes vamos a aterrizar no, continuamos ahí con con el plan de vuelo esto pasa en vivo esto es lo que pasa en vivo cuando quieres programar algo y no sale a la vibra voy a un vuelo subsónico a 300 igual voy a 230 ahí te veo se da si hago un giro muy brusco el piloto ¿cierto? supongo que si le cuesta girar si, un montón, un montón si, ya vi pasó esto demasiado ya vi pasó eso de hecho ya estoy en tren de pérdida nueva de nuevo no, no puede ser ahora me va a complicar la cosa no sé por qué en tren de pérdida nueva ¿te quedan en viraje? si, la misma operación de nuevo tendrán que ser factor de carga demasiado ahí tenia factor de carga no, no uy, ahí te veo ahí te veo ahí te veo sí que se ha muerto igual, igual, igual no sé no, mira voy cayendo pero para todos lados acá no, no hay que ver no, no quiero realizarlo de nuevo chicos, pero lo cierto vamos a tener que hacer esto si no, partir todo de cero una lata se me perdió hasta no, estoy invertido esta buena no va a dolar no me maté todo mal, todo mal es que que se me estaba girando no me cuesta girar y me quedé invertido y al caer invertido traté de subir y sobrecargué yo recién ahí estoy tratando de y estoy reverciendo se puede nivelar ahí voy a 330 nudos no te veo ahí para atrás eso añadiste ya lo perece debe mantener 150 nudos mantén 330 nudos ok que velocidad 2.80 2.80 subo a 3.20 sube a 3.30 a 3.20 por ahí ok esto no endereza para secuestrar un poco un poco bien ¿cuál es 5.000 pies? 3.200 pies ¿cuál es 5.000 pies? ¿cuál es 5.000 pies? ¿cuál es 5.000 pies? ahí está ahí está ahí está ahí está velocidad rapal 307 nudos ya yo voy a 3.30 para alcanzar si en modo subsónico ¿no? perfecto a ver vamos a leer nuestro corretario acá cuando me dice iba a comprar un fly stick un site x56 pero no traía palanca velocidad uff solo vendía la pura al pura gestión darle a palanca ok calma vamos ahí de doble cámara eeeeh ah ahí te te iba a explicarte ahí por por internet igual unos pasos aquí tengo que para mostrar la otra cámara ya voy a 400 van a alcanzar super nada 3 no no voy a tu derecha ahí rampar si ahí te veo te veo voy a mirar levemente a la derecha para seguir la 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 ruta a ver a ver si la podemos que le vaya a nivelar un poco a ver si podemos mostrar a nuestros amigos cuál es la idea de hoy un poquito desordenada pero bueno así solo directo algo relativamente corte si van a mostrar ahí va a salir al bosque bueno en este momento como referencial aquí es el proyecto para más o menos estar en el sector de San Javier y de la última y el final y todo ese sector vamos a continuar con nuestra vista vamos a hacer un viraje leve hacia la derecha y para seguir la aerodía que estábamos mostrando saludar a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras transmisiones no se olviden de compartir darle like activar la campanita de notificaciones para saber de nuestro directo continuamos vuelos desde Santiago a la región de San Javier 300 nudos a 4500 pies ya vamos a ver la región yo voy a 460 perfecto ya nos dijimos ya ahí tenemos al frente el aeromo de la independencia yo estoy en angostura perfecto nosotros ya vamos llegando cerca del aeromo o sea relativamente cerca de Reyknoa ya Reyknoa ya para ser más exacto un poco de velocidad que me alcance un amigo cruz voy a tratar de mantener una formación que me hace que viene a toda velocidad yo creo que el tema de la carga ya me jugó en contra ¿de qué? el tema de la carga de mucha carga llevan el aeromo apenas alcanzó a virax yo ahora le puse fue el estanque perfecto ¿qué velocidad llevas zambal? 290 voy a subir el resiento y voy a ajustar el virax por izquierda levemente levemente para que tenga fofa yo voy a 500 todavía no lo pido vamos vamos por la miranda el sector de la miranda vamos por la miranda vamos por la miranda vamos por la miranda para donde viene o sea ahí tenemos ya ya los veo perfecto ahí anda bajando yo creo que va a pasar suplau ahora voy a buscarla trata de poner ahí spoiler algo de corte de velocidad ahí como bien subsónico pierde la velocidad muy rápido no sume bien ahí con con crudo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien está casi desapareciendo eso velocidad rambal muy lento 250 vamos a subir un poco voy a 300 60 ahí me están cargando Samuel ya me cargan estoy por detrás voy a 400 estoy cortando motor y estoy bajando a 300 ya de 50 perfecto 100.000 pies mantengo ahí tengo montañas al frente yo creo que esta altura velocidad 336 336 vamos a 300 qué porcentaje de motor llevan cuánto 27 30 más o menos este tiene poco 60% ok es voy a regular subista 7000 parece 9000 está viendo acá la pista vamos a ascender a 5.000 pies bajaste mucha velocidad Raman estamos en segundos, vamos, no quiero entrar en pérdida de nuevo subiendo velocidad, bajando a 5.000 pies ahí vamos, modo subsónico estoy pasando por debajo, ¿cómo es? he olvidado demasiado esta voy a 3.70 370 no 370 no estoy mediendo por cierto, ¿no? estoy viendo que está pasando el tren, acá quedando ahí se estamos acelerando, ahora vamos al tambo en San Fernando, ahí vamos ahí te veo, Teba trata de facil vibración hay 300 nubos, voy a tratar de mantener ahí voy 300 nubos, chifo descendiendo suavemente en 6.000 pies ah, están por debajo sí, están abajo no ahí te veo todavía tu 6 casi ok ahí están cuándo está tanto a ver pues ya estoy mirando abajo en ese negocio mirate por arriba voy a aplicarla voy a aplicarla ahí veamos sube bien con crueler velocidad 300 300 nubos 4.000 pies caer es un avión por tanto todo llegar a lado se queda que cálculo el freeware pero tenemos el link ahí para poder hacer la instalación no ahí estamos reforzando el canal velocidad 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 267, 267, si voy subiendo, voy subiendo, saliendo el chat ahhh, tuve que abrir la ala ok, déjame cambiar acá la vista estamos descontrolando esto ahí sí, ahí vamos bien uy, uy, hace de nuevo hace de nuevo hace de nuevo me pregunta Edgar y se nos puede perder que nos vuelve la amiga no, amigazo, este es un simulador no es un juego arcade solamente de vuelos de vuelos el combate sí, vamos a tener luego yo creo muy pronto ahí vamos a practicar con otro simulador con batalla aérea por el momento estamos solamente en simulación vuelos en formación lo que queremos hacer a ver girando levemente por izquierda nivelando a 5000 pies velocidad 300 nudos baja un poco, se va a ir para nivelar para mantenerlo de 250 de 230 no sé cómo pasa por debajo subiendo velocidad a 300 nudos para mantener 5000 pies perfecto más, trescientos pies está de nuevo, perdón 5500, ok, hay entre 5500, 5000, vamos jugando y ahora voy por la derecha vamos a arreglar un poco más la altitud 1000 pies, 301 de nuevo pasé ah, me pasa de ron está de... muy bien, excelente excelente, muy bien está llegando a la pura cacho trata de incorporarlo ahí 5500 pies 330, no pequeña corrección por izquierda 120 335 nudos 5300 pies estamos llegando a la localidad de Lontue ahí próximo que vemos abajo la ciudad de Curico ahí sobrevolando la ciudad de Curico el paro de General Trade velocidad de rampa 310 nudos 310 nudos 5310 5100 1 2 2 1 2 2 2 ahi anda acelerando de a poquitito perfecta perfecto muy bien hay control voy a tratar de subir ya un poco acá vamos a cambiar las vistas velocidad rambal velocidad voy a aguantar un poco vamos a 80 voy a 60 y estoy pasando he visto del lado ahora vamos subiendo a la ciudad 5.500 pies 300 uno más cuál cuesta un poquito van a tener nivelados todavía y la primera que hubo lo estoy peleando igual me cuesta un un mal a 300 300 3 días vamos a bajar a 300 vale la velocidad también me está gustando a mi se me hace más sencillo porque tengo todo el tiempo los speed brakes entonces me paso poquito corto potencia y de volón baja mucho la velocidad bueno acá le colocó el speed brake y voy a bajar muy rápido la velocidad así que trato de mantener no 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 tu mantén mantengo ahí 300 va a salir el pie yo creo que vamos a descender a 3000 pies te parece aunque hagamos esto un poco más emocionante y bajamos a te sigo me saliendo a 3000 pies velocidad 315 nudos descendiendo de 3000 a 3000 pies vamos a 5500 descendiendo 340 velocidad a 1800 pies creo que está a una buena altura velocidad si está perfecto para disfrutar de las vistas si ahí voy a 1700 pies velocidad 300 nudos voy 300 nudos a 1800 pies ahí muy bien ahí muy bien sale más velocidad eso crueler vamos mantengamos ahí genial muy bien si 85 vamos a hacer un poquito la velocidad sube si voy voy 2010 290 velocidad vamos a poner un poco la vista ahí perfecto yo vivo aquí al redazo tranquilo 300 nudos 300 nudos perfecto 1300 pies vamos a la localidad de Talca aumentando 302 perfecto poco poco 2500 pies sigo girando suavemente por izquierda por derecha eso muy bien muy bien vamos bien ahí acelerar un poco yo eso muy bien acelerar un poco ahí eso es nivel igual pongo a tu derecha perfecto mantengo 300 nudos ahí vamos relativamente bien vamos 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 300 nudos vamos yo voy a 250 nos seguimos a 4000 pies por si acaso y se nos va jajajaja ok me voy a acostumbrar la vida no si cuesta un poco es es difícil encontrarlo en estallones no es fácil estallones ahí para nuestros amigos no es fácil 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 al principio igual vamos a ver la transmisión partir para cualquier lado adentro de lo normal velocidad velocidad rambas velocidad 90 360 subiendo vamos a ascender un poco 80 que motor lleva yo con speed brake llevo 82 es donde se mantiene la velocidad con los speed brakes y aparente 86 voy a poner pero 82 con speed brakes con speed brakes eh si tienes los speed brakes con 82% de motor se te mantiene la velocidad donde sin speed brakes un 70 a 76 más o menos más o menos sí no sé a ver sin speed brakes lo voy a intentar sí más o menos un 73 llamamos a un mollaca así que vamos a descender un poco ahí atrás vemos la localidad de Mowle ahí la otra viva esta viva ah se fue la chida te caíste también adentro adentro Entremos hacia el aeródromo de San Javier, al frente, y vamos a sobrevalar primero el aeródromo, vamos a sobrevalarlo primero a ver si practicamos, voy incorporándome arriba suyo, voy incorporando poco a poco, si me ven voy a entrar como todo un campeón ahí, ah verdad se ve bastante pequeño el aeródromo en la rotonda, en la 35 y en la 17, ahí vienen a su izquierda, arriba, arriba a su izquierda, ahí voy entrando no, eso va a estar difícil, eso va a estar difícil esta si, eh, 1 a 7 diría yo voy entrando, que velocidad llevan, capitanes? yo voy al 345 y vamos hacia el circulo, oye, mucho más nos alcanzo miraste ahí por, por izquierda pasaste muy, muy rápido me quedo mantengo ahí mantengo ahí mantengo ahí no te veo, no te veo velocidad 3,270 270 a 2.500 pies sube 3,000 sube 3,312 voy, 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 hay 300 nudos si, subo a altitud mantengo a 2,000 pies si, fuera arriba, perfectamente arriba si, vamos a tratar de aterrizar la pista a 1 a 7, 1 a 7, vamos a ver si podemos hacer eso a ver a ver todos indicados, cierre a彩cordi, cierra yuli cierra Charlie, cierra, sí, perfecto si, perfecto perfecto que velocidad llevan normal para entrar a los partidos 2,80, 2,80, estoy intentando aguantarlo acá Perfecto, inicio giro a la izquierda para... Oh, de veras que está nudo No doble, voy a tener que hacer el viraje map Este no gira, no gira nada Trata de acercarse a donde estoy yo Y vamos a probar a bajo altitud la información Si podemos Perfecto ¿Qué velocidad llevas? 2.79, voy a llegar a 2.50 2.50 a tratar de... Ahí voy A 600 pies Si, a la izquierda Voy a 600 pies 200 Hay que bajar unos 500 pies, ¿qué te parece? Me la hace difícil pero vamos a hacerla igual Bajando de 1000 pies a 500 pies No se pone complicado El nivel de suelo es 360 por si acaso Perfecto Ahí voy, a 600 pies Me maté Se me... se me laio Uh... Si, se di un laggeazo Pensé que había chocado Uy... 700 pies Ahí ya, extiendo alas y meto un puntito de flap Tengo un punto de flap Yo voy a 600 Ah... me voy a matar Uh... Truder... no te veo Uy... ¿Qué velocidad llevas? Me voy al tiro Me voy al tiro Me voy a... 220 Sube, subes un poquitos Bueno, si 220 Me trata tanto de aguantarse acá Uy, 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 uy Uy, hu... Uh... te mataste, no? Uy... me sentía que varía Casi ¿Caiste? Casi No, no... Casi... Casi Tengo que ser Se me queda a 600 300 pies Al piso voy aquí, 500, muy bajo, muy bajo acá muy bajo vas, velocidad de rampa, velocidad, 220 igual 200 nudos, 220 acendiendo, es que caiga el stand no, yo te sigo a ti, yo te sigo a ti estás incrementando si, acendiendo a mil pies ahí si, vamos a bajar hey, Ángel, este, Sebas me pasó estoy muy bien ahí, veo a Sebas atrás y nadie me rebasa, Sebas voy a salir con una bala, ¿eh, Sebas? a ver, ya quiero ver, así con una, con verajas adelante incorpora a Sebas, a ver, ¿qué tal? ¿qué velocidad llevas, Sebas? está aguantándolo, está aguantándolo ahí mil pies, mil pies, mil pies, mil pies, mil pies, te la estoy haciendo difícil pon, pon flaps, pon flaps si, ven si te estoy haciendo estoy esperando a aguantar los 200 ahí y ya se me está empezando a caer vamos a ver yo tengo flaps dos, es porque... ya, flaps Uy, cuidado, se va a... Me tolié, me tolié, me tolié, me tolié Me tolié, me tolié No, no, no No, que va A donde? Vamos, alcánzame, alcánzame, alcánzame acá Jueve, jueve al extremo Jueve al extremo Más complicado el VIH con este Chocatarse Si, 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 aquí voy sufriendo Voy sufriendo acá Vamos a tratar de... Estamos haciendo viraje para entrar a la 1.7 Que velocidad lleva rapaz Lo siento el nudo Trata que no se estable eso, muy bien, muy bien Muy bien, vamos Eso Mantengo Uy Increíble esta velocidad un poquito eso 2.220 2.220 Subí a 1.300 pies Porque el viraje... Un poco en el pérdida Sí, voy a matar esta vez Sí, voy a matar esta vez Estoy a tu izquierda Ahí está mal Eso es muy bien, nivela, nivela, nivela Velocidad 3.96 No, bueno, yo aceleró, tranquilo, tranquilo Voy a mirar por el izquierdo un poquito Para encontrar la pista 2.30, nudos 2.30, perfecto 2.220 2.220 2.220 2.220, 2.320 Mantengo Ok, continuamos Esperas que por derecha, suave Si nos vamos, nos vamos fuera a curso Ahí se mantiene ahí 2.10, 2.10 2.10, 2.20 Estamos en 3 velocidades Ahora sigamos con el giro, muy bien Trata de pegarte más a... A mirar a la izquierda El corporado me voy a ir a la izquierda Es que es difícil el giro, mira Sí, sí, así lo... Voy complicado, voy complicado ¿Y de verdad dónde están? 2.17, nudos Ya hay 500 pies 2.10, 2.16, perfecto 2.22 2,20, nudos Ahí estoy yendo red auto ¿Dónde estás? ¿No te veo? Sí, piéndolo Estoy atrás Estoy atrás Muy lejos Presiona la tecla Y y acércate ¿Cuál? es la Y la Y ah perdón la Y ah no esta bien y la Y que hago? y las flechas adelante hacia atrás izquierda derecha la velocidad va a derramar 200 nudos vamos a mantenerlo aquí ya tenemos que no mas allá de los 220 que ya estamos próximo a la pista ahi esta a 5 millas San Jaiar vamos a intentar actualizar esto 2 puntos de flap 2 puntos de flap 2 flaps velocidad 200 igual? 200 si landing gear down down 4 millas 190 nudos estamos un poco un poco cruzados con la pista a 3 villas si te veo toca de de adelantarme para pegamos nuestro aterrizaje 180 nudos mantengo y 182 listo de ahi aliñate con la pista y ahora pálmate como puedas porque afuera se viene a ver esto ahi vamos espiraje a la izquierda un poquito uy 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 160 nudos esta empezando a pelear yo quiero ver como entran a la pista que me dan una vuelta a verlo oh full ahi yo estoy de atrás me ven ahora ahi estoy acá espérate estoy concentrado acá en la pista una milla una milla entrando 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 me activamos me activamos 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 no se como vamos a atrizar esto acá un porte que caiga en la calle ay 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 esa es la pista no la veo uy 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 un guatazo no no mal que fuera no tremendo guatazo noes posibles aterrizar un F14 muy chicas en la 17 hay un árbol al principio de la pista como 10 metros paso a una calle y hay árboles asi que no tiene que entrar eso de verdad estuvo bien bien complejo en el x plane aterricé el airbus 220 en esa pista me estoy compartiendo pantalla voy a aterrizar ya aterrizar voy a aterrizar pero asi esto lea completamente y con reversa full me alcanza a esto directo voy a aparecer ahi en el voy a aparecer ahi en el otro lado voy a aparecer en la misma base del airbus ahi voy a rambar lo que pasa es que no puedo no alcanza a compartir tu pantalla pero bueno a ver vamos a ver si puedo ajo la que pueda que pero jaja alcanza a compartir esta pantalla es que no veo la pista bro no veo la pista ahi veo la pista hay árboles no se donde esta pero no lo veo muchos árboles estoy aca viendo como comparto tu pantalla ahi voy ahi voy ahi voy entrando ahi estoy viendo aca otra cosa ya tocando tocando aterrizé ahi aterrizé ahi breno con todo lo que puedo uh la gaspul uh se me cerro se me cerro se me cerro jaja se me cerro a ver estoy tratando de hacer a nuestro amigo aca 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 no estoy contigo ahi ahi se me cerro z ad hoya fue algo totalmente espontaneo espontaneo intentamos utilizar en algo muy chico bueno amigos yo creo que por hoy es suficiente, queriamos hacer una pequeña prueba de esto con nuestro amigo Seba ¿qué te pareció el F14 Seba? muy difícil, al acelerar acelera mucho y en las curvas esto le damos demasiado bueno este avión, la pérdida y la velocidad también, muy difícil de donar bueno si quieren este avión vamos a tratar de dejarlo acá en los comentarios solo para valerte, ahí lo pueden probar y todo lo que sí, bueno obviamente no está lo que son los gauges activos del avión es más que nada para vuelos VFR, pasar un momento ahí con los amigos vamos a tratar de mostrar un poco lo que nos mostramos mucho del directo en el interior pero para vernos para que se hagan una idea, así viene el avión vamos a ver cómo está mostrándose ahí en pantalla señal no están activados todos hasta aquí el creable, bien como le digo yo y ahí el chat está inactivo inactivo, más que nada para vuelos VFR interior y visual, solamente todo visual estamos con nuestro F14 todo lo que son lab, boiler y todo eso funciona bien, ahí como podemos ver los plan esto de lo que es toma de alas funciona bastante bien y spoiler también ya lo que exterior funciona perfecto y lo uso igual, ahí tengo las luces solamente el interior el que no está operativo esto está todo bien eso les puedo decir amigos, bueno gracias ahí por acompañarnos el día de hoy espero que les haya gustado la transmisión totalmente espontáneo, no habíamos transmitir hoy día pero ahí se nos incorporó a última hora amigos o sea queríamos invitar ahí a esta a ver si a ver si como decíamos vuelo solo para valientes con este F14 así que eso amigos espero que les haya gustado no se olviden de darle like y compartir vamos a dejar el enlace ahí para que puedan descargar este F14 una vez terminada la transmisión y no se olviden también de suscribirse al canal youtube que está activo ya y también tenemos una tarea que nos dio facebook de llegar a los mil seguidores vamos en 780 y algo más o menos así que creo que de bastante ayuda ahí vayan compartiendo y lleguemos a los mil seguidores voy a mostrar alguna sorpresita ahí cuando lleguemos a ese momento así que me despido siendo las 1.30 hora de Chile así que chao Samuel chao Seba nos vemos en el próximo vuelo chao muy bien bien ahí se quedan por interno unos minutos y chao chicos nos vemos chao 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 nos vemos y adiós adiós hasta la próxima chau 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 chau